Soy honesta, soy honesta No es algo que venga fácil Ni que tampoco cualquiera la levante Sí, oye Almita, aquí estamos con la Almita ¿De dónde eres Almita? Puedes decir lo que tú quieras, aquí no tienes que decir la verdad No digo otra cosa más que la verdad Porque con ella me defiendo Cuando uno dice la verdad no tienes nada que arreglar Después, ni que anda arreglar ¿De dónde es usted mi niña? Soy del Colorado, ahome, Sinaloa Ah, mira, ¿y qué andas haciendo por acá? ¿Cómo estuvo la... que te viniste para acá? Pues, pues, por lo que quieras Vagancia, amigos Y trabajo, terminé cayendo en San Luis Y me casé aquí Oh, ¿estuviste casada aquí? Sí, estuve, estuve, estuve casada Pero enviudé, soy viuda Ah, ok, hay que suave el viento Soy viuda y pues Aquí viven mis hijas, por eso no me voy Porque ellas aquí viven y pues yo Si un día ocupan lo que sea Para lo que sea No quiero andar muy lejos Sí, 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 sí Oye, ¿y dónde, a qué te dedicas? O sea, de cómo subsistes Ok José hace... La verdad, vendo, vendo, mira Vendo cosas, vendo ropa Compro, vendo Conecto gente Que necesita rentar una casa Yo le consigo la casa Busco la casa que... Oh, viene raíces, mira Trabajo, o sea, hago lo que sea Limpio casas Lavo Carros en el parque también Lavo Carros en el parque Es donde más laburo más Hay en el parque Lavo Carros ¿Y dónde vives? Si se puede saber ¿O dónde te quedas a dormir? ¿O aquí, allá, allá Donde te caiga la noche? No, no, no Tengo dirección en Callejón Internacional Ok, no, no digas direcciones Por ahí Ah, por ahí Ah, ok, 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 ok ¿Y cómo conociste a Mónica? Cuéntame A Mónica la conocí en... En casa de... En Caborca, creo Oh, ¿ahí donde está ahorita? No, acá donde vivía aquí enfrente Atrás del casino Están en la casa con tres esquinas Ah, ok Ahí la conocí Ah, ok, ok No tengo mucho, pero sí la conocí ahí ¿Y te cae bien? Pues sí Es una persona Y no es grosera Es atenta Es a todo dar, ¿verdad, Mónica? Sí, es una mujer educada Sí Es una mujer toda educación Sí, cierto Pareciera que no La miras y cualquiera podría pensar lo que sea Pero no, la verdad es que tiene educación Sí, cierto Tienes razón Tienes mucha razón